Una persona parece que probablemente participó en los hechos de delito de robo a una negociación de la localidad. Se está integrando lo que es la carpeta de investigación. Esta persona obtuvo su libertad, pero eso no implica que no tenga responsabilidad. Se va a judicializar lo que es dicha carpeta para solicitar audiencia ante el órgano jurisdiccional. Se están recabando todos los datos de prueba para la debida y correcta integración de dicha carpeta y en su momento poder judicializar y solicitar audiencia ante el juzgado. Lo que es la persona moral acudió a presentar su querella correspondiente y en su momento por eso es la integración de la misma.